Continuamos con nuestras lecciones de UCDM, hoy toca la lección 294 y dice Mi cuerpo es algo completamente neutro, soy un hijo de Dios, ¿cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? ¿De qué le sirve al bien amado hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues allí no se han depositado pensamientos de miedo, ni se ha hecho de ello una parodia del amor, la neutralidad del cuerpo lo protege mientras siga siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. No es que haya enfermado, o esté viejo o lesionado, es que simplemente no tiene ninguna función, es innecesario y por consiguiente se le desecha. Que hoy no vea en él más que esto, algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserve mientras pueda ser de provecho y luego es reemplazado por algo mejor. Qué hermosa lección, qué hermosa lección, por eso es que no hay que tenerle miedo a la muerte, de verdad, no hay que tenerle miedo a la muerte. Gracias padre, gracias de verdad, por esta lección tan hermosa, Dios mío, mire, este hermoso cuerpo que sale constantemente a disfrutar, ojo, que no lo hago porque ay, tengo que salir a correr, ay, es que tengo que salir a jugar vole, ay, es que tengo que hacer bicicleta, ay, es que tengo que ir al trabajo, eso es una tortura. Cuando hay día, cuando hay día que tengo que dormirme hasta tarde, voy a dormir rico, y si tengo ganas de salir a correr, voy a salir porque quiero hacerlo, y si me voy a mi lugar de pasión que se llama Madre Teresa, es porque quiero hacerlo, y si salgo con mi hijo es porque quiero hacerlo, porque deseo hacerlo, porque si me voy a la, de pronto alguien me llama y me dice, Jenny, vamos a nadar hoy día, la verdad, no quiero salir a nadar, no me da ganas de ir a nadar, haz lo que tú quieras, porque eso es el objetivo de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está para que sea útil, está mi cuerpo para que yo cumpla una misión, una función, y esa misión es el amor que somos, es la alegría que somos, es la felicidad que somos, la paz que somos, para eso está nuestro cuerpo, para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es el amor. Mira, ¿qué dice aquí? ¿Acaso Dios creó lo mortal y lo corruptible? ¿Acaso Dios ha creado el pensamiento de miedo? La neutralidad del cuerpo lo protege mientras siga siendo útil. Una vez que tú ya cumpliste tu misión en este plano terrenal, simplemente cumpliste tu misión, tu función, y simplemente se desecha este cuerpo, así es, así es, simplemente no tiene ninguna función, es innecesaria y por consiguiente se le desecha. Dios mío. Que hoy no vea en él más que esto, algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserva mientras pueda ser de provecho, y luego es reemplazado por algo mejor. ¡Sas, sas, sas! ¡Qué bonita lección, de verdad! Gracias Dios, ¡qué bonita lección! Necesitaba escuchar esta lección, pero quería escuchar esta lección el día de hoy. Gracias Padre. Así es que ahora sí a disfrutar de este regalo bendito, de este cuerpo que nos ha dado para que sea útil, no para que se enferme, no para que esté viejo, no para que se... No, no, no. Es simplemente para que cumpla su función, para que sea de provecho. Recuerda, después es desechado. Es que disfruta. No haz nada con esfuerzo. Haz con gusto. Todo lo que tú quieras haz con gusto. ¿Sí? Gracias Padre. Voy a cerrar esta lección con esta oración que dice, Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo. Y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni mal. Que me valga, pues de este sueño, para poder ser de ayuda en tu plan, de que despertemos de todos los sueños que volvimos. A seguir despertando de este sueño. Ya que estoy en este sueño, vamos a seguir disfrutando. ¿Sí? Muchas gracias, bendiciones, y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte, y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.